Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, son las 7 de la mañana con un minuto, temperatura en piedras negras, 24 agradables grados sentidos, el cielo está anulado, a ver si ahora sí, estamos desde el lunes, a ver si ahora sí llueve en piedras negras, no hombre, qué bárbaros, ¿cómo está? Buenos días, me da mucho gusto recibirles en esta edición, que es la 1454 de Red 12, los hechos a detalle, un verdadero milagro, un verdadero milagro lo que sucedió ayer en piedras negras, ya dieron de alta al policía baleado, sí, aquel contra el que atentaron el pasado 5 de septiembre, ¿se acuerdan ustedes que le dieron una serie de balazos? Pues ya está dado de alta, ya se tramita el tema de su pensión, por supuesto, porque pues es algo que se tiene que hacer, hay que hacerle justicia a este oficial que en el cumplimiento de su deber y desarmado, salió adelante de esta difícil crisis, de este trance. Así que le tengo esa información importante, anoche se entregó la Plaza Catedral, está muy iluminada, de verdad se ve brutal, la Plaza Catedral, tuvimos un enlace en vivo y se lo vamos a compartir con usted el día de hoy en Red 12, los hechos a detalle. Y hablando de policías, el día de ayer los policías de piedras negras salvaron a un hombre de quitarse la vida, la familia encuentra al hombre en crisis, muy agresivo, etc., el señor se mete a su recámara, cierra la puerta, no la abre, la familia temerosa de que vaya a hacerse algo, le habla a la policía 911, llega la policía, la policía pide permiso para entrar, tumban la puerta y logran sacarlo, se quería colgar, no, bueno, es una historia de verdad, de película y afortunadamente acá el final fue bueno para la familia y los policías obviamente son unos héroes, hay que reconocerles la chamba. Hoy aquí en el foro de Red 12 voy a contar con la presencia de la licenciada Guadalupe Chío Salinas para hablar de la discapacidad en un mes que hoy concluye y que es el mes de la discapacidad. Hoy también voy a platicar con Tadeo Vargas, nuestro abogado, para platicar de una asesoría jurídica y con él voy a platicar de un tema muy interesante que ayer comentábamos en sobremesa, el señor Tadeo Vargas y un servidor, el tema de la prima de antigüedad, de eso vamos a hablar hoy con Tadeo Vargas, la prima de antigüedad, ¿cuánto te van a dar después de tantos años de trabajo? De esto y mucho más hoy en Red 12, hoy comienza el dinatón en la noche, tengo un boleto para que estés en el evento de Pamela Chu, aquí lo tengo, quédate conmigo. De esto y mucho más en esta edición matutina, ya estamos listos y como siempre nosotros, así comenzamos. Solo en Pemex encuentras la mejor gasolina al mejor precio, en cualquiera de nuestras nueve estaciones se encuentra un servicio de calidad y litros completos. La mejor gasolina al mejor precio la encuentras en Pemex. Así es, es jueves de Trípoli, ¿cómo va a estar el día de hoy, maní? Hoy una máxima de 33 grados y una mínima en 21 grados por la noche. Durante el día hay un 30% de probabilidades de lluvias para Piedras Negras y la región, así que no descarte usted la precipitación. Yo he querido lavar mi troca desde el lunes y no he podido porque el señor pronóstico me dice que va a llover y nomás no llueve, pero bueno, hay que hacerle caso, hay que hacerle caso. Esta noche un 80% de probabilidades de lluvia, ojalá si llueva, 21 como mínima. ¿Qué pasa los días que vienen? Los días subsiguientes, buenos días señor productor, qué guapo, maní. Y viernes 28 como máxima, sábado 29 como máxima, domingo 29 como máxima, lunes y martes de la próxima semana 30 grados. Señor Infante, así para eso estamos señor. El lunes 30 grados como máxima y el martes 31 grados como máxima. Ojo aquí con las temperaturas mínimas, o sea, por la noche. Fíjese bien, mañana viernes 80% de probabilidades de lluvia, sábado 70% de probabilidades de lluvia, domingo 40%, ya si no llueve, andamos mal, algo pasa si no llueve. Pero luego el lunes, aquí es lo bueno, porque fíjese la temperatura, el cambio. El lunes la máxima es de 30 y por la noche será de 16, o sea, casi la mitad. Entonces estará bueno el cambio, ¿verdad? Para que usted ya lave, por favor, unas chamarritas, unas sudaderas, algo, no ande usted doliendo a cucaracho, por favor, con la ropa ahí toda. No, no, lave la ropa, el señor Daniel ya trae una sudadera nueva. ¿Dónde el árbol, maní? ¡Qué bárbaro! Si deja la pensión. Bueno, ahí está el pronóstico del tiempo. Solo en Pemex encuentras la mejor gasolina al mejor precio. En cualquiera de nuestras nueve estaciones se encuentra un servicio de calidad y litros completos. La mejor gasolina al mejor precio la encuentras en Pemex. Ya son las 7 de la mañana con 6 minutos y la temperatura en la ciudad de Piedras Negras se encuentra en los 24 grados. Estoy aquí presionando el botón de play para entrar de lleno a la página del Facebook que se llama Así. Esta es la plataforma en donde usted puede seguirnos. Programas Super Channel 12. Programas Super Channel 12. Ahí estamos al aire. Ahí estoy yo, mire, ahí estoy señalando. ¿Dónde está, Héctor Sergio? Ahí está. ¿Verdad? Muy bien. Ahí nos puede ver usted. También usted se puede comunicar con nosotros a través de nuestro centro de mensajes. Hoy hay Feria del Empleo. Hoy hay Feria del Empleo. Hoy hay Feria del Empleo. Levante al viejón. ¡Ey, órale! Levántate. Ya te voy a hacer de almorzar. Métete a bañar para que vayas muy bien presentado a la Feria del Empleo. Que hoy es la Feria del Empleo. Hoy, buenas empresas, de verdad, es en serio, estará Racini, Hendrickson, Gondi, Constellation, entre algunas de las muchas empresas que van a estar recibiendo la documentación para que usted tenga chamba. Cuando yo empezaba y buscaba trabajo, después de salir de la estación, de una estación de otro grupo, pues buscaba trabajo porque teníamos que salir adelante. Y nos decían en septiembre, octubre, no, no se puede porque hay inventario, entonces no te podemos decir, este, dar chamba ahorita. Estoy hablando de los 90. Y ahora es septiembre, ya termina, viene octubre y están dando trabajo. Entonces, octubre, noviembre y en diciembre ya tendrás algo de aguinaldo. Entonces, ve por favor y busca trabajo. Si no estás conforme en tu trabajo, ve y búscalo hoy. Ni modo, aviéntate la falta, pero ve y busca chamba, ¿no? Este, es buena oportunidad y no en todos lados está esto. Bien ahí, la Feria del Empleo. Muy bien, 7 con 8 en la mañana. Vamos a la portada del periódico Zócalo porque en Coahuila no se lee el periódico, se lee el Zócalo. Eso es lo que hoy publica periódico Zócalo en su portada. Le voy a recomendar que si usted va a comprar el periódico, antes recomendaba yo que lo compraran aquí en la esquina con un muchacho discapacitado que ya no está. Pero ahora está una señora discapacitada allá por el puente 1850. Cómprele, cómprele a ella. Bueno, ahí está. Periódico Zócalo. Recibe el gobernador a cónsul de Estados Unidos en Monterrey y en Nuevo Laredo. Gestiona el alcalde Claudio Mario Beres Garza vacunas de edades de 15 a 17. No es la misma nota, ¿eh? No, es que el alcalde sigue buscando y sigue buscando y sigue buscando y sigue tocando puertas para que lleguen más vacunas. Eso hay que decirlo también. Presenta Male Igles, amiga date cuenta. Ayer estuvo aquí con Chava y estuvo con Juancho en un video muy bueno, la verdad, muy, muy bueno. Se lo recomiendo. Male Igles. Dan de alta a Policía de Piedras Negras que fue baleado durante tres semanas en terapia intensiva y ya salió, gracias a Dios. Es un verdadero milagro. Estoy de acuerdo con el señor alcalde, bien ahí. Alerta en Eagle Pass por amenaza de balaceras para que los que dicen y los que criticaban a México que México es muy violento, que no vayas a México, que no vayas a Piedras Negras. Bueno, ¿y acá qué? Allá también sople el viento. Ahí están. Alerta en Eagle Pass por amenaza de balaceras en las escuelas e incluso hay patrullas apostadas con P afuera de las escuelas de la Memorial Junior High, por ejemplo. Y luego ya este tema, ¿no? De Comisa en Arsenal, en La Ribereña, hombres armados viajaban de Nuevo Laredo a Piedras Negras. Acuérdense que Nuevo Laredo es Tamaulipas, Laredo es Texas. De Nuevo Laredo, Tamaulipas a Piedras Negras. Y acá el Arsenal, ¿no? Cuatro armas largas, quince cargadores y seiscientos cartuchos hábiles. De esto y mucho más puede leerse de hoy en periódico Zócalo en, por supuesto, Piedras Negras. Es la edición 20268. Si usted va por el puente 1850, hay una dama ahí que está vendiendo periódico y está discapacitada. Cómprele a ella, ¿sí? Adquiera con ella. Vamos ahora con el profesor Otochober, que es tiempo de las efemérides en un día como hoy. Adelante, maestro. Buenos días. ¿Qué tal, amable auditorio? Ahora sí se va. Se va el mes patrio, el mes de septiembre. Hoy es día 30 y la efemérides destacan varias fechas importantes a partir del año 1953. ¿Qué pasó en ese año? El licenciado Francisco Cortés Mendizábal y el señor Ricardo Trueba fundan el periódico La Tijera. En el ámbito nacional, en 1533, Diego de Guzmán, al frente de una avanzada española, cruza tierras allén del río Mayo y se enfrenta a las tribus yaquis a las que vence, por lo que se da por consumada la conquista de Sonora. En 1765, nace en Valladolid, hoy Morelia, en Michoacán, José María Teclo Morelos y Pérez Pavón, quien, como cura de Nocupétaro, abrazó la causa de la independencia de México, al lado de Hidalgo. Se distinguió como un gran pensador social y genial estratega de la gesta libertaria. Fue el artífice de la segunda etapa de la guerra de independencia, el que prefirió ser llamado siervo de la nación en lugar de alteza serenísima. En 1856, el joven coronel liberal Ignacio Zaragoza Seguín derrota al ejército conservador en Monterrey, con gran brillantez. En 1932, muere en la Ciudad de México el abogado campechano Francisco S. Carvajal Igual, quien fuera secretario de Relaciones Exteriores en el gobierno espurio de Victoriano Huerta, y a quien le correspondió, por Ministerio de Ley, hacerse cargo del Poder Ejecutivo a la renuncia del usurpador. En 1913, continúan por segundo día la Batalla de Torreón, entre las fuerzas constitucionalistas al mando del general Francisco Villa, contra los huertistas al mando del general Ignacio Bravo. El triunfo correspondió a los primeros, a la famosa División del Norte. Para Red 12, Otto Ochober. Son las 7 de la mañana con 13 minutos. Fíjate que estoy viendo en el centro de mensajes que nos están preguntando que cuándo es la Feria del Empleo. Es hoy, es hoy la Feria del Empleo. No sé, señor productor, si tienes el banner ahí de la Feria del Empleo, te doy tiempo. Dice que los de Hendrickson, Racini y Utility se levanten temprano, 5 para las 7 van a alta velocidad pasándose los altos. Ujules. Ah, pues cada quien ahí, ¿verdad? Nada más que no nos afecten. Hoy, un taxi, nada más que no pude ver, no pude ver de qué línea era. Aquí en Carranza. De verdad, del semáforo de verde a rojo, una vez que nosotros teníamos verde, el señor se pasó, pero a una velocidad increíble, no pude ver la línea, si no le hubiera dado una reverenda tostada, pero no pude ver la línea del taxi, pero iba hecho la mocha. Y eso es un riesgo para nosotros. O sea, si estás en rojo, es cuatro llantas que no se mueven, ¿verdad? Y si estás en verde, pues si te toca darle ya, espérate, asómate así poquito y luego ya le das. Porque hay cada gente, no hombre. Bueno, dice que se levanten temprano los de estas máquinas. Hola, buenos días. ¿Ustedes sabrán dónde es la Feria del Empleo? Sí, sí sabemos dónde es. Es en la sección 38 del CENTE. Aquí le muestro. Muy bien. Ahí está, mira. Anótalo, por favor. Bueno, ya el teléfono, pues ya no, ya bailaste, porque era para un pre-registro. Este, el correo ahí tampoco, porque pues eso tampoco era para un pre-registro. Ya nada más ve, caramba, ya nada más ve. Feria del Empleo Piedras Negras, 30 de septiembre a las 8 de la mañana, de 8 a 2 de la tarde, en el salón de la sección 38 del CENTE, calle Insurgentes, número 207, Colón y El Mirador. Ahí en el salón donde, hacen los bailes ahí. Ahí, por favor, llévate tu currículum vitae, no vitae, es currículum vitae, y tus hojas de printaforma, las amarillas. Llénalas con letra legible, o sea, que se pueda leer, que se entienda lo que dice. Que no tenga uno que decir, esta que parece L, ¿qué es? No, pues es A. No, 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 o sea, que se lea. Y, por favor, con una actitud de conseguir empleo, con una actitud de obtener empleo. No vayas con una actitud negativa y a ver qué me dan y voy a criticar todo lo que... No, 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 no. Si vas a ir, ve de buena gana, si no, ni te pares. 7 de 16. Pues ahí está lo del empleo, ¿no? Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos con la historia de un milagro, ¿eh? Un milagro de vida. El tema de un oficial que, gracias a Dios, salió adelante. El tema de oficiales de policía que le salvan la vida a una persona. Ese es otro tema interesante. El tema de los policías que le salvan la vida. Y también, lamentablemente, el calvario de los migrantes. Ayer llegó un migrante sin vida al Hospital Salvador Chavarría. Y hablando precisamente de la vida y la muerte, Funerales González apoyando a la familia. Te ofrece el mejor plan de previsión y ahora con otro beneficio. Ven con nosotros y bríndale tranquilidad a tu familia en la compra de un plan funerario a previsión. Tu testamento es gratuito. Se aplican una serie de restricciones. Pero háblales al 878-7824758. Lo doy más despacio. 78-24758 o 21415. Y pregunta por un asesor que con gusto te atenderá como tú te mereces. Funerales González y Vida Plan. Guiándote en todo momento. 7 con 17 en la mañana. Vamos a hacer una pausa. Usted no se mueva. Ahí quédese, acostadito. Yo ya regreso. Piedras Negras se ilumina con luz propia. En septiembre, terminaremos por reponer todas las luminarias de calles en tu colonia a tecnología luz LED para mayor seguridad de tu familia. Así cumplimos con más obras para todos. Gobierno Municipal de Piedras Negras. ¿Qué tienen en común Rosa Ramos y Armando Casas? Que ya son mayores de edad y van a ir a sacar su INE. Si tú también cumpliste 18 años, es momento de tramitar tu INE, usar tu voz y ser parte de quienes toman las decisiones del país. Haz tu cita en INETEL 804-33-2000 o en INE.mx. Podemos pensar de forma distinta, pero tenemos algo que nos une. Nuestro INE. ¿Mi INE? Nos une. ¡Sí! Llegó el momento. Regresamos a la escuela. Usemos más los espacios abiertos. En los espacios comunes está señalizado el sentido del tránsito. Y en las sesiones de educación física, lávense las manos antes y después de las actividades. Eviten el contacto físico. Propicien actividades individuales. Porque es un lugar seguro. Regresamos a la escuela. Gobierno de México. Ante el calentamiento global y el desorden climático, la protección del medio ambiente y de la vida en todas sus formas es una prioridad. Por ello, el Senado aprobó leyes para preservar un ambiente sano, sin contaminación y amenazas a los recursos naturales. En particular, se protege a las especies de la flora y la fauna en peligro de extinción. Y se procura el equilibrio ecológico. Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura. La Secretaría de la Defensa Nacional rinde homenaje a su historia y valores. En la exposición Fotografía Militar, 200 años de lealtad. Ven y disfruta de esta exposición en el Museo de la Frontera Norte. De martes a domingo, de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Hasta el 30 de septiembre. Gobierno Municipal de Piedras Negras. En Piedras Negras, continuamos trabajando. Entregamos pavimentación de Calle General Treviño, desde Calle Progreso a Avenida Emilio Carranza, en Colonia González. Hoy Piedras Negras cuenta con mejores vialidades seguras e iluminadas. Así cumplimos con más obras para todos. Gobierno Municipal de Piedras Negras. El nuevo Nissan Kicks es muy amigable. Es amigable con los de atrás. Y con los de adelante también. Sí, nuevo Nissan Kicks. Amigable con la vida. Amigable con tu vida. Son las 7 con 21 minutos. Estoy acá muy entretenido yo leyendo los mensajes que nos mandan a través del Facebook. Gracias Laura Cedillo, Gloria Fernández, Sandra Belén. Buenos días. Gracias David, Samuel, María Susana. María Susana, qué bonito nombre. María Susana, bonito nombre. Melisa Ahumada, Jocelyn de la Torre, Gloria Fernández, ya lo dije. Ale Huereca, Gladys Rodríguez. Gracias Cintia Aranza Ruiz. A lo mejor es prima y ni cuenta. Dolores Gamiño. Muchas gracias por estarnos viendo a través del Facebook. Amables. Tengo dos fotografías que nos enviaron al centro de mensajes y que compartimos con ustedes. La primera foto es para apoyar a una escuela. El profe, el profe Aarón Rodríguez nos ha dicho del vandalismo que han sufrido las escuelas. Y no se vale porque mientras los padres de familia y los profes hacen esto, hay otros sinvergüenzas que van y quiebran, rompen, roban, hacen desmanes, se orinan en los salones, mueven las bancas y todo. Esto es para apoyar a la Escuela Secundaria General Niños Héroes. Venta de platillos de pollo deshuesado a la, ay que rico, a la barbecue, un hombre, me encanta a mí eso. Acompañados de frijolitos, arroz, salsa y tortillas por 70 pesos, pío. Y luego es uno de octubre, mañana, vas a traer dinero. No hombre, en vez del cartoncito, pues te compras estos. Fíjate, si son tres platillos, siete por tres, 21. Y luego es el Poyote Grandotote. No hombre, qué bruto, está muy bien. Viernes 1 de octubre, recoger en la escuela a partir de las 12 del mediodía hasta la 1.30. Sí, porque van a querer llegar a las 4. No, ¿verdad? Tampoco. Bueno, ayúdenle, ayúdenos a ayudar. Este es un servicio social. No me pagaron ni pagaron publicidad para que no empiecen. Es un servicio social. A beneficio de la Escuela Secundaria General Niños Héroes. Viernes 1 de octubre. Vamos a apoyar a la educación. Vamos a apoyar a los padres. Ah, y felicitar a los padres que se comprometieron con ayudar. Porque no todos ayudan. Hay unos que nomás están criticando. No, felicidades a los papás que yo voy, yo pongo el carbón. No, pues yo lo prendo. No, pues yo le doy vuelta al pollo. No, pues yo me lo como. A los que participaron. Gracias. Viernes 1 de octubre. Secundaria Niños Héroes. Ahora, si me puedes decir en dónde está esa secundaria, porque no tengo la menor idea, este, te agradecería bastante para completar la información. Platillos de pollo asado deshuesado de la barbecue. Hombre, qué ricura. Bueno, esa es una. Vamos con la otra. Cambiamos de animal. Sí, sí. Vamos a... No, no porque salga yo al cuadro, sino porque sale la viborota. Ve qué clase de viborón se encontraron los bomberos en la colonia Lomas de Santiago. Me dicen que los datos los tengo aquí en el centro de mensajes. Lo busco de inmediato. ¿Qué clase de víbora? Ah, en staff, en staff, en staff. Dice... ¿Cómo dice? Ay, caramba. Dice... ¿Quién escuchó? Ok, ya lo vi, ya lo vi. Fíjate bien. Dice... Bueno, Angelito dice que levántate viborón, pero eso no lo voy a decir. Calle Paseo de la Esmeralda, Colonia Lomas de Santiago. Un ciudadano que iba a esperar el camión para ir a trabajar, se paró junto a un montoncito de hierba en una esquina y de repente escuchó el cascabel. Yo tenía mi cascabel con una cinta morada, con una cinta morada. Yo tenía mi cascabel. Así empezó esta. Y entonces se percató de que había una viborota. Mira nada más esto, Daniel. No, no. ¿Mandé? Imagínate tú, ibas todo modorro, repelando. ¡Chí, me tocó otra vez trabajar en la mañana! Y Héctor Sergio va a poner gorro si llego tarde. Y de repente... Y la hierba se movía, se movía y se movía. Dijo... ¿Quién es? ¿Zapache o quién es? Sí, sí, Zapache. Es que no está Jaciel ni tampoco está la Rocola Ramírez, para que nos diga. Pero, sí, Zapache. Mira nada más el tamaño de la víbora. Esta víbora, no exagero, te mata un niño. Esta víbora te mata un niño. En serio. Voy a repetir donde fue encontrada para que la gente de Ecología nos eche la mano ahí. Dice un ciudadano que iba a tomar el camión y en un montoncito de hierba en una esquina escuchó el ruido de un cascabel, se asomó y era una viborota. Más de un metro. Se agarró y se liberó en una zona despoblada. No la van a matar, nunca la van a matar, pero la van a liberar en zonas despobladas. El problema es que nosotros estamos yéndonos cada vez más al monte, que es donde está las víboras. Como dijo Cipriano, se quema el monte. Hoy ando muy musical. Colonia Lomas de Santiago, ahí está. Bueno, 7 con 26. La Niños Ceros me dicen que está en la Ramón Bravo. Muchas gracias, muchas gracias. La escuela secundaria Niños Ceros está en la escuela Ramón Bravo. Aquí está, ya lo leí. Muchas gracias. Antes era la escuela El Chamizal. El Chamizal. Lefantola de Levántate el Vibrón, Levántate el Vibrón Héctor Sergio de los Hermanos Barrón. Sí, 7.26 en la mañana. Bueno, un verdadero milagro para la gente que no cree en los milagros, para la gente que no cree que hay algo más arriba que mueve a los de acá de abajo. Un verdadero milagro. Policía que resulta baleado un pasado 5 de septiembre. Impactos aproximadamente 6 en el pecho, en el brazo, en la garganta, en la tráquea y en el ojo. Este oficial de policía perdió el ojo. Este oficial de policía lucha todavía por su vida. Pero esa lucha constante, esas oraciones, esa actitud de ganas de vivir y esa solidaridad de la familia y de la familia negropetense apoyado con el municipio, este oficial de policía ayer fue dado de alta. En lo que consideró un verdadero milagro, el presidente municipal de Piedras Negras confirmó que este miércoles fue dado de alta Marco Antonio Torres Ramírez, agente de tránsito y vialidad baleado por presuntos criminales el pasado 5 de septiembre. Claudio Mario Bres Garza resaltó que si bien se viene una larga y difícil recuperación que requerirá de terapia física y psicológica, es de reconocer que haya sobrevivido a las graves lesiones en el cuello, cabeza, ojo, así como nariz con que resultó. Detalló que sostuvo una reunión con Marta y Eric, esposa e hijo de Torres Ramírez, donde se les refrendó el apoyo del ayuntamiento para el oficial, al igual que se hará con cualquier funcionario municipal que requiera del respaldo de la autoridad. Aunque no se dieron a conocer los montos, fuentes al interior del municipio señalaron que los gastos médicos por la atención del agente policial representaron poco más de 2 millones y medio de pesos en la Clínica México de esta ciudad. Asimismo, se está avanzando en el proceso para tramitar la pensión correspondiente, por lo que en la próxima sesión del Consejo Directivo del Fondo de Pensiones, se podría votar a favor para que se concrete antes de finalizar el año. Y de la atención médica que se le prestó, este día se hace realidad que sale de dos muy serias heridas que le fueron atendidas, una en su cráneo, afectando parte de su ojo, de su nariz, otro más en el cuello, que también le afectó parte de su hombro, pero que con estas semanas fue atendido perfectamente por neurocirujanos y otros médicos especialistas y tuvimos la oportunidad de platicar con su esposa Marta, con su hijo Erick. Vendrá un proceso largo de cuidados en casa, que lo saque adelante en materia física, que le den muchas rehabilitaciones y que tardará meses, pero afortunadamente, como lo habíamos difundido, salva la vida, que para nosotros, para su familia es lo más importante, un cuidado de primera por parte de los médicos, una atención de primera por parte del municipio, para el que es trabajador, y que siempre sepa cualquier servidor del municipio, y especialmente los de primera línea, que son elementos de seguridad pública, de tránsito, que siempre serán cuidados por la administración que esté en turno con los mejores cuidados en caso de ser necesaria una atención médica. El día de hoy fue dado de alta de esta clínica particular México y seguirá un proceso en casa. Hemos platicado detenidamente con su esposa, con su hijo y las atenciones que tendrá que recibir en las próximas semanas. Desde Juan José Gutiérrez para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Un verdadero, de verdad milagro, un verdadero milagro. Y mientras hay gente que lucha por su vida, mientras hay gente que se aferra a la vida, que quiere salir adelante, hay otra gente que se quiere quitar la vida. Antes de hacer una pausa, le vamos a mostrar nuevamente las fotos de esta víbora. ¿Qué haría usted si a esta víbora, si a usted se le atraviesa esta víbora en el camino? ¿Qué haría usted si abre la puerta de su casa y enfrente tiene enroscada a Viborilda? ¿Qué haría usted si al momento de ascender o de subir a su carro, escucha el cascabel de la víbora en la llanta? ¿Qué haría usted si al caminar por el parque se encuentra con esto? Es un reptil que de verdad impone, ¿no? Y para muchos, esto es un pavor a las víboras, ¿no? Te quedas inmóvil, corres, gritas, ¿qué harías? ¿Ya te imaginaste qué harías? Pues hoy un ciudadano de piedras negras le pasó eso. Iba a esperar el camión y al momento de ir a la parada de camiones, en un montito de tierra, se encontró con esto. Mira nomás, hombre, qué bárbaro. Mucho cuidado, mucho cuidado. Bueno, 7.31 en la mañana, vamos a hacer una pausa, regreso con la historia de los héroes, sí, los policías que le salvaron la vida a un hombre que, por el contrario, quiso quitarse la vida. 7.32, pausa y ya volvemos. Hemos estado a tu lado ya hace más de 60 años. 60 años de innovar y ver por ti. Actualmente, nuestra gasolina es la mejor del país. Cuenta con 7 agentes aditivos que limpian, protegen tu motor y hacen que cada gota rinda. El único lugar donde encontrarás gasolina de calidad al mejor precio y litros completos es en Pemex. En Pemex estamos para servirte. Visita cualquiera de nuestras nueve sucursales. La mejor gasolina al mejor precio la encuentras en Pemex. Cuidado que quieren cobrarle más. Poder Judicial Coahuila te aconseja. Hay mucha gente que se aprovecha. Así que ponte, ponte a trocha. Fuerte, Coahuila es. Acércate al Centro de Atención al Adolescente y recibe terapia psicológica y de conducta, aplicación de test de aptitudes e intereses vocacionales, asesoría académica, matemáticas, física y química, con atención a jóvenes de entre 13 a 17 años de edad. Visítanos en Calle Puebla, número 833, Colonia Las Fuentes, antes Guardería de Canacintra. Atención con previa cita a los teléfonos 87879-52024 y 87813-60343. Gobierno Municipal de Piedras Negras. Seguridad, estabilidad laboral, finanzas sanas, deuda cero y gran inversión en obra pública convierten a Piedras Negras en una ciudad con calificación AAA de Fitch Ratings por segundo año consecutivo. Así cumplimos con mantener a Piedras Negras como la mejor frontera de México. Gobierno Municipal de Piedras Negras. Tu hijo o hija presenta alguna dificultad. Nosotros te ayudamos. Centro de Atención Infantil, colocando la base del éxito en tu hijo. Te ofrecemos terapia de lenguaje, terapia de lectoescritura, terapia de conducta, terapia psicomotriz, ludoterapia, estimulación temprana, estimulación multisensorial, atención psicológica y asesoría académica. Visítanos de 9 de la mañana a 6 de la tarde en esquina Lorenzo Cantú con Fernando Montes de Oca, Colonia Lázaro Cárdenas. Transformamos Piedras Negras con obras para todos. Gobierno Municipal de Piedras Negras. Administración 2019-2021. ¿Ya conoces el megacomplejo cultural y deportivo El Cabo? Un gran parque donde podrás convivir con tu familia, ya sea con una simple caminata, haciendo un picnic o jugando en el parque infantil. Este espacio al aire libre es ideal para practicar deportes como el fútbol, patinaje y ciclismo. Pero El Cabo no se limita a ser un espacio deportivo. También es un espacio cultural que cuenta con un foro al aire libre, en donde podrás compartir exhibiciones de teatro, danza, lectura de atril y mucho más. Ahora ya lo sabes, visita el megacomplejo cultural y deportivo El Cabo, ubicado en Calle de los Maestros en Colonia Guadalupe, a espaldas de la Técnica 84. Piedras Negras se ilumina con luz propia. Sin contratos, sin concesiones y sin deudas, lograremos en septiembre una ciudad iluminada con luz LED, ahorrando medio millón de pesos mensual en el gasto de energía eléctrica. Así cumplimos con obras para todos. Gobierno Municipal de Piedras Negras. El Cabo no se limita a ser un espacio cultural. El Cabo no se limita a ser un espacio cultural. El Cabo no se limita a ser un espacio cultural. Mirá nada más qué bonitas imágenes. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bonitas imágenes las de la ruta fiscal! Sí, ahí puede apreciar usted estas imágenes desde su celular. Desde su celular puede ver estas imágenes. Esto es tiempo real, es lo que está pasando Mira, ahí está mi viejo, ya va al trabajo, qué bueno ¿Ves? Ahí lo estás viendo ¿O de dónde viene aquel? Pues no estaba en la oficina Ah, ¿verdad? Mire, ve, ahí está Estos son tiempos reales De las cámaras de piedras negras Ahí, ay, bueno, en esa esquina En esa esquina está mi amiga voceadora Es una persona de la tercera edad con discapacidad Por eso le digo que vaya y compre ahí el periódico Y si no lo compra, este, dele 10 pesos Algo, ahí en esa esquinita, ahí abajo Abajo, abajo de la cámara Ahí está mi amiga Ayer la conocí, no la conocía Héctor Sergio, ayer la conocí Y le dije, vas a ver, te voy a echar la mano Te voy a ayudar, vas a ver Bueno, pues ahí está Libramiento Fausto S. Martínez Es por el Carranza Monumento No, el Caballito Este es otro, rumbo al cortijo Demir Méndez Mira, fíjate, en amarillo y se pasa ¿Qué hubo? Es lo que te estoy diciendo Que no entiendes, Matías La gente no entiende, hombre Y luego se enojan con Marina No, es que Marina No, no es Marina Eres tú Eres tú el que no estás conduciendo bien No es Marina Y no es la policía Y no es tránsito Eres tú el que no estás haciendo el alto Es que a todos Por todos nos multan Pues maneja bien Maneja No te pongas en línea roja No te pongas en un espacio para discapacitados Ah, o sea No te pongas en un cajón Donde está la banqueta Para que suba la persona Que anda en silla de ruedas Maneja bien Ayer el pollo subía como 5 o 6 fotos De gente pasándose en rojo Entonces O manejas bien o no manejas Nos pones en riesgo Bueno Hablando de otras cosas Acuérdate que hoy hay Feria del Empleo Y también hay un reclutamiento ¿Verdad? Hay un reclutamiento ¿Te interesa formar parte de la marca líder En previsión funeraria en Piedras Negras? Pues no lo pienses más Únete a nuestro equipo de líderes Previsiones González te ofrece La gran oportunidad de ser Uno de nuestros asesores En previsión funeraria Si tienes la facilidad de palabra Si tienes y te gustan las ventas Conoces mucha gente Eres muy conocido Te ven bien Pues ahí está Vas a obtener excelentes comisiones No lo pienses más Marca 878 78 247 58 878 78 247 58 Muy bien Ahí está 20 minutos y serán las 8 de la mañana El día de ayer Mientras un policía Hace todo por salir adelante Y se registra un milagro en Piedras Negras Otra persona Se quiere quitar la vida La decisiva reacción de policías municipales Salvaron la vida de José Domingo Un hombre de 20 años Que buscaba quitarse la vida en su propio domicilio Ubicado sobre la calle Amado Nervo De la colonia Lázaro Cárdenas Según el reporte poco después del mediodía De ese miércoles Familiares de José Notaron que se había encerrado en su cuarto Y tras sospechar lo peor Llamaron al número de emergencias 911 Los oficiales que atendieron la llamada Con permiso de la familia Derribaron la puerta Encontraron al joven ya con una soga al cuello Y lograron liberarlo Antes de que se causara daño Los policías se retiraron del lugar Una vez que la situación quedó controlada Los policías Le salvaron la vida A José Domingo ¿Qué patrulla es? Bueno son dos patrullas Ahí está la municipal Es la No alcanzo a ver A ver si me pueden decir Que número es la patrulla Este Ándale Es la patrulla 25 2508 Pues ahí está A esos policías Hay que aplaudirles Y reconocerles públicamente Porque le salvaron la vida A una persona A un joven de tan solo 20 años De edad Bien ahí policías Bien ahí Vamos ahora con el tema del COVID Ya hemos Compartido información con usted Sobre lo que sucede en el Colegio México ¿Verdad? De una dama que trabaja en administración Que es positivo Y de un joven Que dio positivo a COVID también Ahora la pregunta es la siguiente La escuela Tiene un caso de COVID Uno Nada más No dos Uno Si la escuela tiene un caso de COVID ¿Tiene que cerrar la escuela sus puertas? ¿Tienen que irse todos? ¿O hay alguna otra situación Que se pueda hacer O acción que se pueda ejercer Para no cerrar las puertas? Edmundo Garzalara Platicó ayer Con el doctor Iván Alejandro Moscoso Que es el mandamás de la jurisdicción Y esto fue lo que dijo esta respuesta ¿La escuela tiene que cerrar O puede permanecer abierta Ante un caso COVID? Escuche Luego de los casos confirmados de COVID En un colegio particular Un alumno Y una empleada administrativa El jefe de la jurisdicción sanitaria Doctor Iván Alejandro Moscoso Dejó en claro Que el sector educativo Está debidamente capacitado En el rubro El regreso a clases presenciales Y de cómo actuar Si se llegara a presentar Un caso sospechoso de coronavirus Por lo tanto Destacó que cuando se presenta Un caso sospechoso de contagio Ya sea entre el alumnado O el personal No se tiene que cerrar la escuela Ya que en realidad Lo que está establecido De acuerdo al protocolo Es cambiar la actividad Presencial a en línea El jefe de la jurisdicción sanitaria Precisó que dentro de la capacitación Que se les ofreció A directores y autoridades educativas Por parte de los departamentos De promoción a la salud Y epidemiología Se les explicó Que en el regreso A clases presenciales También existe cierta semaforización Indicó que un escenario Puede ser el de un caso sospechoso Detectado por el padre de familia Y el menor no se ha enviado A la escuela Lo que permite Las clases semipresenciales normales O bien Si hay dos o más casos Pero dentro de un mismo salón Tampoco se tiene que cambiar La actividad de toda la escuela Sino que ese grupo en particular Es el que tendría que tomar Clases en línea No todas las ocasiones Cuando hay un caso confirmado Sospechoso Se cierra la escuela De hecho El mencionar cerrar la escuela Es un término Que quizá no está bien utilizado Lo que se realiza Es cambiar la actividad De actividad presencial O híbrida A actividad en línea Para protección del alumno Entonces todo esto Se maneja en ciertos panoramas O ciertos escenarios Que tienen cierta también Semaforización Cuando solamente es un caso sospechoso Y el alumno no llega a la escuela Pues bueno La actividad completamente sigue normal Con sus clases ya sean híbridas O presenciales Si se tienen dos o más casos Que lo consideramos como un brote Y solamente es en un salón De igual forma No es necesario Cambiar toda la actividad De todo el alumnado A una modalidad en línea Con imágenes de edición De Tomás Casas Para Super Channel 12 Edmundo Garza Lara 744 Estoy pidiendo autorización Porque me mandaron Este A través del centro de mensajes Nada más estoy esperando Que me den la autorización No puedo yo publicar fotografías Si no tengo la autorización Este Este Del Colegio México Hoy regresan No, no Hoy regresan Ahí va Mr. Producer Nomás Este Seciorate que no salga el nombre de nadie ¿Verdad? Hoy Regresan Ya al Colegio México Los chicos de prepa Secundaria, primaria, preescolar Y hay una entrada Para la gente del Colegio México Hay una entrada Ante esta situación del COVID Voy a leer la carta Ciclo escolar Nada más estoy viendo Que no salga el nombre De a quien se la enviaron No, no sale Dice Así Estimados padres de familia Esta es una carta Del Colegio México A los padres de familia Que tienen a sus hijos En el colegio La gracia de Dios Actúa en cada uno De sus corazones Y la presencia Del Espíritu Santo Fortalezca su entrega En la educación Y la formación De cada uno De sus hijos Es una carta Del colegio A los padres de familia Estimados padres de familia Hacemos de su conocimiento Dando seguimiento A los protocolos COVID O de salud Y si Dice Y si Alguno de ustedes Tiene alguna duda Al respecto Los invitamos a acercarse Con la directora O coordinadora Del nivel Que con gusto Estaremos Para atender Pasando a lo siguiente Y dando respuesta A la brevedad Para el regreso De nuestros alumnos A clases Semi presenciales Será hoy Entrada y salida Por la calle Acapulco Siguiendo los protocolos Que hemos Llevado Hasta el momento Preparatoria Secundaria Primaria Prescolar Y anexamos El siguiente croquis Y ahí viene En la parte inferior El croquis Ese es El croquis Para la entrada Del Colegio México Lerdo Luego Acapulco Y luego Yucatán Ahí está Si Es la entrada Del Colegio México Muy bien Ahí está Yo acá le doy Línea A las dos partes No me voy Con una parte Siempre Y así debe ser En todos lados Las dos Los dos lados De la moneda ¿Verdad? Aquí la jurisdicción Dijo una cosa El colegio dice otra Pero el tema Es que ya regresaron Hoy a la escuela 747 Hago una pausa Regreso Porque ya está Con nosotros En los deportes El licenciado Brian Salinas Con él regresamos Desde que Samantha Compró en KFC Se convirtió en la nueva Hacker del ahorro Wow Bucket De KFC 8 piezas de pollo 2 purés Y 2 ensaladas Por 189 pesos Descubre el efecto Wow Y ahorra como un experto Calles Plazas Y espacios deportivos Municipales En septiembre Contarán con iluminación LED Más de 15 mil lámparas Se han repuesto Garantizadas por 10 años Así cumplimos Con más obras Para todos Gobierno Municipal De Piedras Negras Nuestra firma de abogados Se especializa En accidentes automovilísticos Lesiones Y cualquier tipo De negligencia Somos la mejor opción Para asistirte En tu proceso legal La oficina de abogados González Y asociados Proporcionaron Una respuesta rápida A mi caso Nuestra consulta inicial Es gratuita No se cobrarán Honorarios Hasta que resolvamos Tu caso En González Y asociados Permitenos Acompañarte De principio a fin Piedras Negras Se ilumina Con luz propia Con la reposición De más de 15 mil luminarias A tecnología LED De la marca Philips Ya garantizadas Por 10 años Así cumplimos Con obras Para todos Gobierno Municipal De Piedras Negras Si aún no sabes Cómo obtener Tu certificado De vacunación Anticovid-19 Es muy rápido Y sencillo Ingresa a la página Cvcovid.salud.gov.mx Y llena los datos Ingresa a tu curso Se te notificará Que la información Fue enviada Al correo registrado Anteriormente Dentro del correo Habrá dos ligas Deberás dar clic En la primera Para visualizar Tu certificado De vacunación Si al consultar La información Te das cuenta De que existen errores Deberás dar clic En la segunda liga El sistema Te solicitará Los datos requeridos Y adjuntar La papelería De vacunación Y darle clic En enviar Para solicitar La corrección Así de fácil Es obtener Tu certificado De vacunación Gobierno de México Municipio de Piedras Negras En Piedras Negras Seguimos cumpliendo A los nigropetenses Entregamos La rehabilitación De 20.700 metros cuadrados De pavimento En Colonia Los Montes En 7 de sus calles Con una inversión De 3.8 millones De pesos Así cumplimos Con más obras Para todos Gobierno Municipal De Piedras Negras El gas más seguro El gas natural Con Agas te recomienda Revises periódicamente Que tus aparatos E instalaciones Se encuentren En perfecto estado Para que no haya fugas Contamos con el servicio Guardián Las 24 horas Los 365 días del año Teléfonos de emergencia 782-0085 Y 782-2500 Que nunca más Se te acabe el gas Siempre contigo Con Agas Funerales González Funerales González Siempre apoyando a la familia Te ofrece el mejor plan De previsión Y ahora Con otro beneficio Ven con nosotros Y bríndale tranquilidad A tu familia En la compra De un plan funerario A previsión Tu testamento Es gratuito Aplican restricciones Comunícate al 878-78-24758 O bien 878-78-214-15 Y pregunta por un asesor Que con gusto Te atenderá Como tu te mereces Funerales González Y plan de vida Guiándote En todo momento Es momento De los deportes Hola que tal Muy buenos días Amigos de Red 12 Los hechos a detalle Los saluda Brian Salinas Así es De nueva cuenta Me tienen por aquí Y bueno Yo contentísimo De estar aquí Una vez más Para traerles Lo mejor Del mundo deportivo Vamos a iniciar Con la información Porque tenemos Bastante El día de hoy Y vamos a comenzar Con lo que ocurrió El día de ayer En el estadio Alfonso Lastras Como ya se había comentado En anteriores espacios Tuvimos el partido Entre Atlético El día de hoy Noticias de la altura Edwin Los sal Bros. Gracias. Gracias. Habían comenzado perdiendo con gol de Paco Alcácer, pero luego Alex Telles con un golazo logró empatar y al final Cristiano Ronaldo, el de siempre haciéndolo de siempre, logró darle los tres puntos a los Red Devils en casa. En más resultados, el Benfica goleó al Barcelona, así es, el Barça sigue de capa caída, está yendo muy mal, no nada más en Liga, sino también en Champions y una vez más se refleja esto, ahora frente al equipo portugués, esperaba un partido parejo, pero no, termina siendo el cuadro lusitano el que golea y humilla al cuadro español. También el Bayern Múnich, el Bayern Múnich golea 5 a 0 al Dinamo de Kiev de Ucrania y de esta manera se lleva una importante victoria, Robert Lewandowski, el delantero polaco, se convierte en el primer jugador en lo que va de la temporada en llegar a 50 anotaciones, así es, tal como lo escucha, 50 goles para el delantero que sigue firme en la lucha por la bota de oro. En más resultados sobre esta jornada de actividad, la Juve le pegó al actual campeón de la competencia, el Chelsea, aquí vemos las imágenes en pantalla, donde el conjunto comandado dentro de la cancha por Federico Chiesa, que se ha convertido en un talismán para este equipo italiano, termina marcando y dándole la victoria al conjunto de la vieja señora, como también se le conoce allá en Italia, la vieja señora del calcio, le pega a los blues, actuales campeones de Europa. Y para redondear lo que es la información en este sentido, Atalanta de Italia derrotó por la mínima diferencia al Young Boys de Suiza, el Zenit de Rusia le pegó 4 a 0 al Malmo de Suecia. Aguas con el Zenit, porque promete y promete mucho en este sector. Wolfsburg empató 1 a 1 con Sevilla, dos equipos que suelen animar las competencias europeas y también son protagonistas de ellas. El RB Salzburg de Austria vence 2 a 1 al Lille del mexicano Eugenio Pizzuto. No ha tenido mucha actividad el compatriota, pero aún así sigue formando parte de la plantilla y se espera que una vez logre recuperarse al 100% esa lesión de rodilla que sufrió hace casi año y medio, se reincorpore como tal en el aspecto deportivo. Esa es la información en cuanto a la Champions League se refiere, pero también tenemos más noticias en otros deportes, como es el caso de la NFL. Así es, señoras y señores, hoy comienza la jornada número 4 del deporte del emparrillado. Y vaya que estábamos extrañando este deporte. Para muchos es tradición juntarse los lunes, juntarse los jueves y los domingos, los tres días, porque estamos plagados de partidos de esto que nos encanta, que es el fútbol americano. Bueno, pues hoy en punto de las 7 de la tarde con 20 minutos, vamos a tener el encuentro que enfrente a los bengalíes de Cincinnati contra los jaguares de Jacksonville. Un encuentro emocionante, un encuentro que sin duda alguna nos va a permitir ver cuáles pueden ser los alcances de las estrellas de este conjunto, que son precisamente los marescales de campo. Por parte del equipo de Cincinnati, estamos hablando de Joe Burrow, quien hizo su debut en la liga la temporada pasada. Y aunque inició bien, una lesión lo marginó del resto de la campaña. Bueno, pues ahora regresa e intenta tomar el ritmo que en su momento le quitaron. Por otro lado, estamos hablando de Trevor Lawrence, que fue la primera selección en el draft de este año. Y también, a pesar de un inicio complicado, está tratando de asentarse en la liga y demostrar por qué fue la primera selección. Así que vamos a ver un duelo de promesas, un duelo de conjuntos que intentan mejorar lo que hicieron el año pasado. Y también, obviamente, un duelo en el que vamos a vivir la tensión al estado puro. Por parte del conjunto de los bengalíes, su récord es de dos victorias y una derrota. Mientras que los jaguares, pues tristemente, van cero victorias y tres derrotas. Entonces, ¿cuáles son sus pronósticos? ¿Cuál es la apuesta que tienen para el día de hoy? Si no tiene plan, también lo invito a que se junte y de preferencia nos eche una llamada, ¿verdad? Para observar el partido, porque sin duda alguna va a estar muy bueno. Les recuerdo el horario, 7 de la tarde, con 20 minutos, se lleva a cabo este partido. Ahora vamos con información local, porque también tenemos muchísima en este sentido. En esta ocasión toca hablar de las mineras y los astros, precisamente de lo que son las ligas deportivas de aquí de nuestro municipio. En esta ocasión, si bien es cierto, el equipo de softball femenil Messer ganó el derecho a disputar la final por el campeonato de iniciación. Su rival de la semifinal, los astros, ganaron el partido sobre la mesa de manera administrativa. Entonces, de esta manera, se confirma que ahora será el conjunto de astros los que jugarán la final ante las mineras. Entonces, ahí está la información para todos los que no estaban enterados de cómo estaba la situación en cuanto al campeonato de iniciación de softball de aquí de Piedras Negras. Bueno, pues serán las mineras las que finalmente se enfrenten a los astros. Entonces, ahí está en cuanto a este rubro la información. Y vámonos con la siguiente nota en relación al deporte local. Ahora vamos a lo que es el fútbol 7. ¿Por qué? Porque el conjunto de los Mavericks va que vuela para el título de la FUTMASTER 7, esta competencia que se está llevando a cabo aquí en nuestra ciudad. Van jornada tras jornada goleando a sus rivales y de esta manera ya no apuntan nada más al pase del Guilla. Ya se les está viendo como un equipo que es candidato al título, un equipo peligroso. Yaguas, ¿eh? Ya empiezan a salir los gallos para el título del FUTMASTER 7. Así que muchísima, muchísima atención en este sentido. Muchísimas gracias por estar al pendiente de esta subsección deportiva. Yo estoy encantado de estar aquí de nueva cuenta y obviamente nos estaremos viendo los próximos días. Le invito a que siga muy al pendiente, pero por lo pronto vamos a una pausa. Esto es Red 12. Los hechos a detalle. Red 12. Los hechos a detalle. Piedras Negras se ilumina con luz propia. Con una inversión de 115 millones de pesos, Estado y municipio logramos en dos años, nueve meses, iluminar toda la ciudad con tecnología LED. Así cumplimos con obras para todos. Gobierno Municipal de Piedras Negras. Armonía. No seas perfecto. Sé completo. En este tiempo, tenemos una gran oportunidad de cambiar rutinas, encontrar nuevos caminos, descubrir un nuevo modo de vivir. Sobre todo, tenemos tiempo y espacio para crecer y desarrollar nuestras capacidades. A veces vamos por la vida buscando la perfección. Pero es más importante ser completos que perfectos. En Piedras Negras, seguimos cumpliendo a los nigropetenses. Entregamos la rehabilitación de 20.700 metros cuadrados de pavimento en Colonia Los Montes en siete de sus calles, con una inversión de 3.8 millones de pesos. Así cumplimos con más obras para todos. Gobierno Municipal de Piedras Negras. Seguridad, estabilidad laboral, finanzas sanas, deuda cero y gran inversión en obra pública convierten a Piedras Negras en una ciudad con calificación AAA. The Fitch Ratings. Por segundo año consecutivo. Así cumplimos con mantener a Piedras Negras como la mejor frontera de México. Gobierno Municipal de Piedras Negras. ¿Ya conoces el megacomplejo cultural y deportivo El Cabo? Un gran parque donde podrás convivir con tu familia, ya sea con una simple caminata, haciendo un picnic o jugando en el parque infantil. Este espacio al aire libre es ideal para practicar deportes como el fútbol, patinaje y ciclismo. Pero El Cabo no se limita a ser un espacio deportivo. También es un espacio cultural que cuenta con un foro al aire libre, en donde podrás compartir exhibiciones de teatro, danza, lectura de atril y mucho más. Ahora ya lo sabes, visita el megacomplejo cultural y deportivo El Cabo, ubicado en Calle de los Maestros en Colonia Guadalupe, a espaldas de la Técnica 84. Piedras Negras se ilumina con luz propia, con la reposición de más de 15 mil luminarias a tecnología LED de la marca Philips, ya garantizadas por 10 años. Así cumplimos con obras para todos. Gobierno Municipal de Piedras Negras. Porque el día es largo, te invito a terminarlo juntos. Lo que leerás el día de mañana, te lo platico aquí, antes de que termine la jornada. Porque mi deber es informarte. Te tengo la noticia para que descanses sabiendo lo que pasa a nuestra ciudad. Soy Héctor Sergio Barbosa Ruiz, te espero de lunes a viernes a las 8 de la noche en Telezócalo Nocturno. Super Channel 12, el canal de las noticias. Solo en Pemex encuentras la mejor gasolina al mejor precio. En cualquiera de nuestras nueve estaciones encuentras un servicio de calidad y litros completos. La mejor gasolina al mejor precio la encuentras en Pemex. Soñar a las 8 de la mañana con 4 minutos, hay 24 grados centígrados en la temperatura equivalente a los 76 Fahrenheit. Hoy jueves, fin de mes. Ya llegamos a fin de mes y hoy es quincena. Tendremos una temperatura máxima de 33 centígrados, 30% de probabilidad de lluvia. La humedad en el ambiente en 76% y el viento que soplará a una velocidad de 18 kilómetros por hora. Prepárese porque esta noche esperamos hasta un 80% de probabilidades de lluvia. La temperatura mínima en los 21 grados. La humedad en los 80 puntos porcentuales. Y el viento que soplará a una velocidad de 32 kilómetros por hora. Recuerda mantenerse bien informado solamente aquí en Super Channel 12, la autoridad en el tiempo. A las 8 de la mañana con 5 minutos y así es como le doy la más cordial de las bienvenidas a su sección cultural, Conozca Más con Aym Luján Muñiz. Muy buenos días mis queridos conocedores. Hoy en el calendario internacional se conmemoran dos importantes fechas que en un mundo globalizado son de verdad de gran importancia, sobre todo en el marco de la era de la información. Hoy se celebra el Día Marítimo Mundial como un reconocimiento a los hombres y mujeres de mar, quienes con su esfuerzo permiten el intercambio comercial a través de los mares y océanos del mundo. El principal medio de transporte de mercancías, esa falda proveniente de China, ese relojito suizo, esos lujitos que usted y yo nos damos la oportunidad de comprar de vez en cuando, vaya a esos poros de Cuba o ese licor extranjero, es posible gracias a la gente de mar, ya que hasta el 90% del comercio mundial se realiza a través de las naves, de las naves y desde luego del mar. Por ello, hoy le voy a presentar algunos datos curiosos sobre este medio de transporte. Además, hoy es el Día Internacional de los Traductores, una profesión indispensable. Gracias a ellos es que usted y yo podemos ver algo tan simple y sencillo en apariencia como una película subtitulada. Pero además hoy se cumple un año de la muerte de Quino, el famoso dibujante argentino, creador de la satírica y siempre contundente viñeta Mafalda. Pero no le digo más, mejor quédese conmigo y conozca más. Hablemos del Día Marítimo Mundial, porque como ya lo he mencionado, desde el año 1980 se ha celebrado el cuarto jueves del mes de septiembre esta fecha. Surgió con el claro propósito de rendir homenaje a quienes han dedicado sus vidas a mantener el comercio mundial por mar desde épocas antiguas. Una de las primeras señales de la globalización y de las relaciones comerciales internacionales se produjo gracias a la creación de los barcos. El transporte marítimo fue el responsable, por ejemplo, de la difusión del papel traído de China, el descubrimiento de América como el Nuevo Mundo, la propagación de especies comestibles, la popularización de la seda y de hacer un mundo más accesible para la humanidad. Hay que recordar que este próximo 12 de octubre celebraremos el Día de la Hispanidad, la conmemoración del encuentro de dos mundos, la llegada de Cristóbal Colón a lo que entonces consideraba las Indias. No obstante, se trataba de un continente desconocido para la Europa de ese momento. Pero sin meterme más en ese tema, fue la primera muestra de la globalización. España se considera así la nación madre de la globalización en todo el mundo al poner en contacto a todos sus territorios de ultramar gracias al mar. Gracias, por ejemplo, a los barcos, es que estas tierras, lo que hoy es México y que celebra 200 años de existir como tal, llegaron, por ejemplo, alimentos que serían indispensables en la gastronomía mexicana. Gracias a los barcos llegaron los toros, las reces, las gallinas, las aves de corral y muchísimos alimentos que en este continente se consideraban impensables. Algunas curiosidades sobre el transporte marítimo para celebrar esta fecha. Este mercado mueve anualmente un negocio superior a los 300 mil millones de dólares, lo cual equivale a 6 billones de pesos mexicanos, de los cuales 40 mil millones, es decir, 800 mil millones de pesos, corresponden a la actividad transitaria. Durante la pandemia y la crisis del COVID-19, se ha visto la imprescindible labor de quienes trabajan en el mar, que han sido fundamentales en el suministro de productos sanitarios y alimentos y en general bienes de primera necesidad, por lo cual hoy les celebramos y les conmemoramos. El impacto económico de esta actividad se corresponde con el hecho de ser el sistema más utilizado para el intercambio comercial global. Y es que hay que recordar, como ya lo mencioné, que el transporte marítimo representa el 90% de todo el comercio a nivel mundial. El costo de la construcción de los grandes buques portacontenedores puede superar hasta los 200 millones de dólares. Pero también hay que recordar que este tipo de comercio requiere infraestructura de calidad. Aquí en México, los puertos más importantes en el Océano Atlántico son, obviamente, el puerto, el histórico puerto de Veracruz o también el puerto de Tampico en Tamaulipas. En el lado del Océano Pacífico está, por ejemplo, Lázaro Cárdenas en Michoacán, uno de los puertos quizá más importantes, quizá el puerto más importante de nuestra costa pacífica y también el puerto de Acapulco, que hay que recordar que además de ser un destino turístico e histórico importante, posee un valor militar y estratégico comercial muy, pero muy importante. El transporte marítimo es una forma ecológica de transporte o es la forma más ecológica de transporte si lo comparamos con los camiones o con los aviones, ya que por el volumen de mercancías que puede transportar se considera que es un poco más eficiente. Y por último, en este tema, el costo medio de enviar una bicicleta, para que usted se dé una idea, es de alrededor de 10 dólares, unos 360 pesos. El enviar una lata de refresco es de apenas 0,01 dólares. En este momento en el que le estoy presentando esta cápsula, hay alrededor de 20 millones de contenedores viajando en el mar a bordo de aproximadamente 5 mil barcos. El motor de un barco portacontenedores es hasta mil veces más potente que el de su coche. Así las cosas, diría nuestro amigo el profe Neto. Hablemos también del Día Internacional de la Traducción. Desde hace 30 años, desde 1991, la Federación Internacional de Traductores celebra cada 30 de septiembre el Día Internacional de la Traducción, ello con el objeto de mostrar la solidaridad entre sus miembros y destacar el enorme valor que tiene esta profesión en un mundo cada vez más globalizado. La razón de haber elegido el 30 de septiembre como día para conmemorar esta profesión se debe a que fue en esta fecha que falleció Jerónimo de Estridón, más popularmente conocido como San Jerónimo, santo patrono de los traductores y responsable de la traducción de la Biblia, del hebreo, del latín, perdón, al latín y al griego. A pesar de que la Federación Internacional de Traducción llevaba años celebrando esta fecha, no sería hasta 2017 cuando el Consejo General, la Asamblea General, perdón, de las Naciones Unidas decidió hacerlo oficial. Si eres mexicano o de algún país de habla hispana, y quiero hacer de verdad una pequeña pausa, gracias a los traductores es que usted y yo podemos disfrutar algo en apariencia tan sencillo como tomar un libro de un autor extranjero y leerlo en nuestra propia lengua. Ver una película en inglés y los que todavía nos vemos muy doctos en entenderlo, escuchándolo, podemos verlo en los subtítulos, hasta en los subtítulos que usted ve en YouTube, gracias a los intérpretes. Quizá aquí en Piedras Negras, y desconozco si hay algún traductor profesional certificado, si alguien me está escuchando y se dedica a esto, por favor envíe un mensaje, me encantaría conocer su historia, pero la verdad es que muchos de alguna u otra forma lo hacemos, lo tenemos que hacer. Algunos, por ejemplo, cuando realizamos trabajos de investigación, tenemos que traducir y de verdad que es una labor muy, pero muy noble y una labor académica que requiere muchísima inteligencia y sobre todo facilidad para los idiomas. Algunas curiosidades rápidamente para cerrar este tema. Si eres mexicano de algún país de habla hispana, lo más normal es que puedas hablar y entender el español sin problemas, pues déjenme decirles que nuestra lengua, por número de hablantes, es la segunda más importante del mundo, solamente debajo del chino mandarín. Les voy a contar el caso de un hombre llamado Ioannis Economous, quien fue un traductor de origen griego, quien es un traductor de origen griego que trabaja para la Unión Europea. Se considera que alguien es bilingüe cuando habla dos lenguas, por ello, bilingüe, dos lenguas, que alguien es políglota cuando habla más de tres, pero este señor maneja con soltura. ¿Sabes cuántos idiomas, Aurora, Bruno? Treinta y dos idiomas. Imagínense el lío que va a tener en su cabeza el pobre hombre para poder decir, o mejor dicho, imagínense las discusiones que tiene con su esposa. Le puedo decir, en treinta y dos idiomas distinto, todos. Pero bueno, muchas felicidades a quienes de forma profesional o no se dedican a la traducción. Y por último, hoy lamentablemente se cumple un año sin Joaquín Lavado, mejor conocido como quino, caricaturista argentino, quien nos legaría a la entrañable Mafalda. Si usted no la conoce, yo le invito de verdad a que lo haga. Esta viñeta que aparecía en los principales periódicos durante muchísimo tiempo, inclusive aquí en Periódico Zócalo, llegamos a tener la oportunidad de verlo en algunas ocasiones, y que fue una viñeta que en su momento reflejó la realidad social de la Argentina que le tocó vivir a Quino. Aquí lo vemos cuando recibió la estatua en su honor a la ciudad de Oviedo, capital del Principado de Asturias en España, que le realizó un sentido homenaje hace ya algunos años. Quino, en 1973, había dejado de dibujar a su creación más emblemática, quien sin embargo la habría de acompañar durante toda la vida. Algunas de sus viñetas se hicieron muy populares, sobre todo después de su fallecimiento, que se volvió de verdad un ícono universal del pensamiento en habla hispana. Por ello, a un año de su muerte lo recordamos, y si usted no conoce de verdad a este famoso personaje, yo le invito a que investigue en internet y verá con qué sátira, con qué sorna, pero con qué crudeza nos muestra la realidad de un mundo. Hoy su creación, sin lugar a dudas, será replicada en los principales diarios y círculos intelectuales de este país y de todo el mundo, ya ni siquiera de habla hispana porque se ha convertido en alguien universal. A un año de su fallecimiento en Mendoza, Argentina, descansa en paz, el buen Quino. Y antes de concluir, le quiero hacer un anuncio importante. Presta mucha atención, joven estudiante, ya que si requieres clases particulares o asesorías personalizadas, la Escuela Ara es la solución académica. Te ayudamos con exámenes de admisión y acreditación, College Board, Ceneval, clases de matemáticas, aritmética, álgebra, cálculo diferencial integral y mucho más. El aprendizaje está garantizado. Comunícate al 878-102-2616 con la profesora Ivonne Rodríguez. No lo pienses más y aprende con la Escuela Ara. Continuamos con Red 12 luego de una pausa. En Piedras Negras continuamos trabajando. Entregamos pavimentación de Calle General Treviño desde Calle Progreso a Avenida Emilio Carranza en Colonia González. Hoy Piedras Negras cuenta con mejores vialidades seguras e iluminadas. Así cumplimos con más obras para todos. Gobierno Municipal de Piedras Negras Calles, plazas y espacios deportivos municipales en septiembre contarán con iluminación LED. Más de 15.000 lámparas se han repuesto garantizadas por 10 años. Así cumplimos con más obras para todos. Gobierno Municipal de Piedras Negras Es un orgullo vivir en estos tiempos estelares en la historia de nuestro país. Gracias a tu participación y a tu voto, la Cuarta Transformación va. Es una victoria de la honestidad sobre la corrupción, de la esperanza sobre el miedo. Morena ahora gobernará en 17 entidades del país y el presupuesto para los más pobres está garantizado porque se ganó la mayoría en la Cámara de Diputados y en 19 congresos estatales. Gracias por tu confianza. No te vamos a fallar. Amor con amor se paga. Morena, la esperanza de México. Llegó el momento. Regresamos a la escuela. Y para aprender sobre el cuidado y la importancia de la salud mental propia y de la comunidad escolar en situaciones de emergencia, la plataforma CLIMS y la SEP brindan cursos de apoyo socioemocional en línea. Inscríbete en la página https 2.diagonal-clims.ims.gov.mx porque es un espacio seguro. Regresamos a la escuela. Gobierno de México. La CNDH tiene una deuda histórica con el pueblo de México y en la actual administración nos comprometemos a resarcir el daño cometido durante décadas de simulación y omisiones. Nuestro objetivo es claro, crear una cultura de derechos humanos y velar por la dignidad de las y los mexicanos ante los abusos del poder. Caminamos juntos en busca de justicia, verdad, memoria y reparación del daño a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Acércate a nosotros. En la CNDH, defendemos al pueblo. Piedras Negras se ilumina con luz propia. Con una inversión de 115 millones de pesos, Estado y municipio logramos en dos años, nueve meses, iluminar toda la ciudad con tecnología LED. Así cumplimos con obras para todos. Gobierno Municipal de Piedras Negras. 8 y ya con 19 en la mañana, la temperatura en Piedras Negras, en los 24 grados centígrados. Funerales González, siempre apoyando a la familia, te ofrece el mejor plan de previsión y ahora con otro beneficio. Ven con nosotros y bríndale tranquilidad a toda tu familia. No eres problemas, caramba, de verdad no lo hagas. En la compra de un plan funerario a previsión, tu testamento es gratuito. ¿Cómo a previsión? Pues por eso te voy a dar un teléfono, 247-58 o 214-15. Márcales y pregúntales sobre este tema del testamento y sobre cómo puedes ayudar a tu familia en el tema de los servicios funerarios. Funerales González y Vida Plan, guiándote en todo momento. Es septiembre, mes de la Biblia, mes del testamento, mes patrio por supuesto y mes de la discapacidad. Independientemente que concluya el mes del testamento, de la Biblia, el mes patrio y de la discapacidad, es importante siempre hablar de la discapacidad. Darles el lugar que merecen, respetar a nuestros amigos que padecen de alguna discapacidad y también, por supuesto, trabajar en nosotros mismos para apoyarlos a ellos. Y hoy me complace mucho en recibir a una gran amiga de nosotros que después de un año regresa a las filas de red. Entonces, ¿cómo estás? Me da mucho gusto verte. Y buenos días, igualmente. Mucho gusto regresar un año ahí con una tarea muy importante. Sí, muy, muy importante. Muy, muy importante. Pero ya estás de regreso con nosotros. El mes de la discapacidad es un mes importante y que a veces no lo valoramos como debe de ser, ¿verdad? ¿Cómo nos podemos nosotros apoyar a una sociedad que tiene alguna discapacidad? Mira, ahorita hasta de hecho fue intencional, les comentaba, el último día. Sí. Porque que no se quede nada más que septiembre es el mes de la discapacidad. Todo el año es importante que tengamos en cuenta a las personas que tienen alguna discapacidad, desde bebecitos hasta adultos. Hay que ser inclusivos, hacerlos partícipes en todas nuestras actividades. Es muy importante el respeto y la empatía. Ahora, ahorita lo vivimos todos con la pandemia, ¿no? Nos hace mucha falta, mucha empatía. Y más con las personas que tienen una discapacidad. Estamos avanzando, hemos avanzado mucho en relación a lo que vivíamos hace algunos años. Tiene mucho que ver los trabajos que se están haciendo en las escuelas, pero todavía nos falta mucho para avanzar. Desde lo más básico, fíjate, lo más básico, respetar el lugar de una persona con discapacidad. Desde cómo los vemos y cómo nos dirigimos a ellos. O sea, ya afortunadamente, ya cada vez son menos personas que a una persona con síndrome de Down se le dirigen como un bolito, como esa palabra muy fea. Sí. Ya son menos. También, cómo los vemos, así como que, ¡ay, pobrecito! No sé, no, pobrecito. O sea, ciertamente tienen dificultades para desempeñarse por su misma discapacidad. Sin embargo, tienen la posibilidad de hacer muchas otras cosas. Si nosotros se los facilitamos. Si nosotros dejamos de ser una barrera, es decir, algo que les imposibilite pertenecer e integrarse a la sociedad. En la escuela, en el trabajo, en nuestras actividades sociales. Está en nosotros, como bien lo dice. Eso es cierto. A veces nosotros los limitamos, ¿verdad? No, no puede, mira, es que no va a poder. No, o sea, permítele intentarlo, ¿verdad? Así es, exactamente. O sea, facilítale. Por ejemplo, sabemos que para las personas con discapacidad motriz que usan silla de ruedas, pues están las rampas. Las rampas tienen que tener ciertas características. Todos los negocios deben de tener sus rampas. Hace, de hecho, hace relativamente poco tiempo ya es ley y la mayoría lo están obedeciendo. Tú no eres negocio, respétale las rampas. Para las personas invidentes, para las personas con discapacidad visual, ellos, por ejemplo, tienen que utilizar un bastón. Si ves a alguien que tiene una discapacidad visual, pues no estorbes, o sea, muévete, no dejes tus cosas tiradas. Por ejemplo, tenemos un centro comercial aquí donde ya incluyó las guías que apoyan a las personas con discapacidad visual. Ojalá poco a poco sean más los que se vayan incluyendo en considerar esa discapacidad. Eso es cierto. No solo la motriz. Es cierto, ¿eh? Lo que mencionas de la discapacidad de este centro comercial. Apenas yo lo me percaté el fin de semana y dije, ah, mira qué padre. No estamos acostumbrados a eso, ¿verdad? Exacto, y respetarlo, o sea, porque como lo ves como nuevo, pues lo agarras a juego, ¿no? Así como que, ay, aquí. O igual las rampas, no, pues aquí me pongo muy cómodo. Oye, pero si viene alguien con silla de ruedas, pues bueno, bueno, muévete, ¿no? O ayúdale para facilitarle. O los dueños de negocios, no, pues tengo que cumplir con la ley. Ay, aviéntate la rampa y la hacen toda mal con la inclinación incorrecta. Y ahí va el pobre persona en silla de ruedas sufriendo para subir o para bajar. Entonces, para las personas con discapacidad intelectual, a veces esa no es tan visible, ¿verdad? Porque pues ves que no hay ninguna señal física, pero lo ves en su desempeño, en su forma de hablar. Pues respétalos, no te burles, o sea, sé respetuoso como con todas las personas. Porque muchas veces así como que empiezan a poner apodos, o sea, se burlan, se aprovechan de ellos también. Entonces, eso no está bien. Es respeto y empatía con todos. En otros tiempos, cuando alguien, una familia tenía algún miembro con alguna discapacidad, o el mismo síndrome de Down del que hablabas tú hace unos instantes, la familia propiamente se encargaba de que no saliera a la calle, o sea, se avergonzaba de detenerlo, ¿no? Por temor a la burla, a que le pasara algo. Hoy tiene que ser completamente distinta esa mentalidad. O sea, hay centros para apoyar a esta gente. Son derechos de las personas con discapacidad, como los mismos derechos que tenemos todos, de ir a una escuela, de recibir una educación, de tener alimento. Yo como directora del CAM, que hace el ciclo escolar pasado, pues era a los niños y jóvenes con alguna discapacidad moderada, severa, que no podían integrarse a una escuela regular, pues tenían que asistir al CAM. O sea, era obligación de los papás, porque es derecho de los niños llevarlos a un CAM. Y todavía hay papás que tienen miedo, ¿verdad? Dicen, se van a burlar de ellos, les van a decir cosas, pero hay maestras y maestros muy preparados que les ayudan y les sensibilizan. Por otra parte, en las escuelas regulares, en lo que es una primaria, como la que todos vamos, o los que todos fuimos, están los centros que se llaman USAER, Unidad de Servicio de Atención a la Educación Regular. Ahorita yo, afortunadamente, gracias a Dios, estoy directora de la 212. Entonces, este equipo va a las escuelas y apoya a los maestros, a los directores, a los alumnos y a los padres, para que puedan incluir alumnos con alguna discapacidad o con dificultades de aprendizaje. Parte de lo que se hace, por ejemplo, sobre todo en este mes, es sensibilizar sobre las personas, sobre los niños que tienen alguna discapacidad. Ahí en la imagen estamos viendo una actividad donde les enseñan los derechos de la discapacidad, donde les enseñan a conocer la lengua de señas mexicana con diferentes actividades, donde se les sensibiliza. Ahorita vamos a ver, estas son actividades ahorita en pandemia en escuelas que tenemos que ya regresaron a presencial. O sea, para que ellos empaticen, eso es lo primero, tener empatía, saber qué se siente, que no te escuchen, que no puedas hablar y que te tengas que comunicar con otra lengua. Esa imagen es de ciclos anteriores, donde todavía no teníamos COVID. Y, por ejemplo, en kinder, desde chiquititos, enseñarles la empatía. Mira qué se sentirá, que no puedes ver y que te tienes que mover. Y al compañerito que no tiene la discapacidad, ¿cómo puedes ayudar a tu compañero? O sea, ¿cómo lo tienes que respetar? No es para que te pongas a jugar y a burlarte de él, métele el pie o empújalo, o a ver quién te está hablando. No, dale la mano, háblale, acércate. ¿Cómo te vas a dirigir con él para apoyarlo? Para que podamos hacer equipo y para que no seas una barrera para él, sino todo lo contrario. Qué importante es eso, la empatía y estos ejercicios los podemos hacer en casa con nuestros hijos también, ¿verdad? Claro. Sí, porque por ahorita muchos no han regresado a presencial, ¿verdad? Y lamentablemente por recursos de la Federación y el Estado, pues no en todas las escuelas puede haber equipo de USAER. Entonces, no me voy a esperar yo como papá a que el gobierno decida o haya los recursos para que vayan y le enseñen a mi hijo a la escuela, ¿no? O sea, yo desde casa puedo hacer algunas cosas, algunas actividades para que mi hijo sea empático y sea respetuoso con las personas con discapacidad. Desde mi ejemplo, los niños lo aprenden bien rápido, rapidísimo y les disfrutan y les gusta mucho. Y luego se hacen amiguitos y les encanta ser amigos del niño que tiene discapacidad. Claro. Y a veces en su inocencia, sobre todo los más chiquitos, pues a veces no saben como que hacen actividades o cosas que pudieran ser irrespetuosas. Para eso están los maestros, el equipo y los papás para enseñarles, ¿verdad? Exacto. Y luego ya empiezan a jugar y los niños que tienen esa discapacidad se sienten incluidos, se sienten muy felices de formar parte de. De ahí la importancia que acudan a estos centros, ¿no? Y fomentar esta cultura de la empatía y de la discapacidad en los niños que no tienen alguna discapacidad, ¿no? De eso se trata el tema, ¿no? Exacto. O sea, de respetar, de incluir lo que llamamos ahora inclusión. O sea, que formen partes de nuestra vida. Antes era, como lo dices, antes los tenían escondidos. Yo me acuerdo que todavía estaba yo en la escuela, estaba en la secundaria y todavía había casos de niños de que los tenían amarrados, que no los llevaban a la escuela, que estaban escondidos. Entonces, ahorita, después se pasó, ok, ya los llevan a la escuela, ya están integrados, o sea, ya están en la escuela y los saca el maestro de apoyo y los atiende. Ahora vamos por una cultura de la inclusión. Antes hubiera sido como que, pues ahí está el niño con discapacidad y tú y yo aquí platicando y él allá. Ahorita es, ven niño con discapacidad y aquí platica con nosotros. Claro. O sea, es darte la bienvenida, estamos platicando aquí los tres juntos, eres uno de nosotros, no eres una persona ajena. O sea, eres parte de nosotros y por más parte de nuestra sociedad y de nuestras actividades. Y a futuro vemos a personas con alguna discapacidad en algún trabajo, ¿no? Entonces ahí, y el tema de las empresas que en su oferta de trabajo o en su bolsa de trabajo dicen, hay inclusión, ¿no? Exacto. De hecho, la ley ya está hecha para que todos podamos incluir a las personas con discapacidad. O sea, ya se les debe de incluir en las escuelas, ya se les debe de incluir en las empresas e incluso hay beneficios fiscales para las empresas que incluyen a personas con discapacidad. Hay ciertas organizaciones civiles que entregan premios o reconocimientos también económicos a las empresas que incluyen personas con discapacidad. Entonces, las leyes ya están para proteger e incluir a las personas con discapacidad. Lo que falta es la cultura en la sociedad mexicana de empatía y de respeto hacia todas las personas con discapacidad. Desde las escuelas, desde la Secretaría de Educación, desde la Dirección de Educación Especial, ya estamos trabajando, desde las supervisiones locales de Educación Especial, ya estamos trabajando porque sean incluidos en las escuelas. Entonces, hay que trabajar todos como sociedad para ser incluyentes con ellos en nuestras vidas. O sea, de cuando los veamos en la calle, cuando nos topemos con ellos en algún lugar, considerarlos y respetarlos, invitarlos a las fiestas de los niños también. A veces, por ejemplo, a los chicos con autismo que no necesariamente es considerado una discapacidad, pero sin embargo son chicos que tienen un comportamiento diferente. Hay mamás, hay papás que dicen, no, no lo voy a invitar porque como que se porta medio raro. Invítalo, señora. No sabe las cosas padrísimas que pueda aportar un chico o una familia de un niño con autismo. Eso es cierto, eso es cierto. Entonces, es que el niño tiene silla de ruedas o camina diferente o necesita ciertos apoyos. Hay que conseguirlos. Hay muchas formas de ser creativo para conseguir un apoyo para una persona con discapacidad. Con discapacidad. Entonces, ahí está. El tema es la inclusión. Incluir a una persona con discapacidad no solo es un beneficio para ellos, sino para nosotros porque nos enriquece. Exactamente. Nosotros aprendemos más que ellos de nosotros, eso es cierto. Muchas gracias por venir. No, ustedes por invitarme. No, esperamos que... Después de un año aquí. Después de un año, esperamos que ya no pase tanto tiempo. Sí. Muy bien, 8 con 32 en la mañana. Vamos a hacer una pausa comercial. No se vaya, que nosotros ya regresamos. Ya está el licenciado Tadeo en el foro de Red 12, Los Hechos a Detalle. En Piedras Negras, seguimos cumpliendo a los nigropetenses. En Piedras Negras, entregamos la rehabilitación de 20,700 metros cuadrados de pavimento en Colonia Los Montes en 7 de sus calles, con una inversión de 3.8 millones de pesos. Así cumplimos con más obras para todos. Gobierno Municipal de Piedras Negras. Nuo Derm, dermatología clínica y estética, enfermedades de piel, pelo y uñas, tratamientos para problemas de acné, vitíligo, verrugas, lunares, hongos en pies y uñas, detección de cáncer de la piel. Procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales, criolipólisis, depilación, microdermoabrasión con punta diamante y más. Su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos. Comuníquese al 7820601. Nuo Derm, dermatología clínica y estética, ubicada en la clínica de especialistas. Nuestra imagen en los acuamáticos ha cambiado. Sigue estos sencillos pasos para realizar tus pagos de cimas piedras negras. No olvides tener tu recibo de agua contigo. Una vez en el cajero, toca la pantalla. Después, escanea el código de barras o teclea el número de cuenta ubicado en el recibo. Presiona Aceptar y verifica que los datos en pantalla sean correctos. Luego, selecciona la opción de pago de tu preferencia. Enseguida, ingresa manualmente la cantidad a pagar. Para efectivo, verifica los datos en pantalla. Introduce el efectivo que se solicita y presiona Abonar. Para pago con tarjeta, verifica que los datos en pantalla sean correctos y presiona Sí. Después, dirígete a la terminal. Introduce tu tarjeta, teclea el NIP solicitado y espera a que sea procesado el pago y retira la tarjeta. Al finalizar, saldrá impreso tu comprobante. No olvides que los acuamáticos funcionan las 24 horas del día y están ubicados en Oficinas Generales de Cimas en la Avenida 16 de Septiembre, en Avenida Industrial y en el Mirador Villas. Esta es una opción más para realizar tu pago. Cimas. Juntos mejoramos. Ya se le descompuso la troca. ¿Qué hubo? ¿Necesita ayuda? Sí, fíjate que dejó de jalar el motor. Es por la gasolina que puse. Ya me he estado fallando. Carga en Pemex. Yo toda la vida he cargado ahí y mire, sigue jalando como nueva. Regresaría a cargar en Pemex. Despachan la mejor gasolina, con tecnología Aditec, que además tiene 7 aditivos que protegen y limpian tu motor. En cualquier estación, los litros son completos y te atienden súper rápido. ¿Y qué precio tiene? No hombre compadre, el mejor de la ciudad. La mejor gasolina al mejor precio la encuentras en Pemex. Un memorial es el recordatorio del compromiso que tienen las autoridades. Es el símbolo de nuestra lucha contra la indiferencia. Nos recuerda que hay personas que no han vuelto a casa. Hermanos, hijos, padres, madres, amigos. Encontrarlos es una responsabilidad del Estado y garantizar la no repetición. Marca al 089. Ayúdanos a encontrar a las personas desaparecidas. Nos haces falta. Tu llamada es anónima. Piedras Negras se ilumina con luz propia. Sin contratos, sin concesiones y sin deudas, lograremos en septiembre una ciudad iluminada con luz LED, ahorrando medio millón de pesos mensual en el gasto de energía eléctrica. Así cumplimos con obras para todos. Gobierno Municipal de Piedras Negras. 8 con 36, 24 a las 9. ¿Te interesa formar parte de la marca líder en previsión funeraria de Piedras Negras? Pues no lo pienses más. Únete a nuestro equipo de líderes Previsiones González. Te ofrece la gran oportunidad de ser uno de nuestros asesores en previsión funeraria. Si tienes facilidad de palabra, te gustan las ventas y obtener excelentes comisiones, no lo pienses más. Contáctanos ya al 247-58, 878-78-247-58. Previsiones González, hay reclutamiento y ahí tienes tú la oportunidad de crecer. Así que ya lo sabes, 878-78-247-58. 8 con 37. Vamos a hablar de la prima de antigüedad. Prima de antigüedad. Es bueno el tema y más bueno es el que lo va a exponer, que es el señor Tadeo Vargas. Pues amigo de nosotros, licenciado, ¿cómo estás? Buenos días, compadre. Un gusto verte, compadre. Ya sabes. Muchas gracias por la invitación. Estar aquí una vez más con todo el auditorio de Red 12 por radio y televisión. Por radio y televisión. Eso es correcto. La prima de antigüedad. ¿Cómo le hacemos, Tadeo, en eso de la prima de antigüedad? La prima de antigüedad. La semana pasada platicábamos de qué es lo que me toca cuando me separan de mi trabajo. Y hablábamos de un tema muy importante que es la prima de antigüedad. Y es importante porque en ocasiones se tienen conceptos equivocados o conceptos un poco desviados de lo que es la legalidad o la realidad de las circunstancias. ¿Qué es la prima de antigüedad? La prima de antigüedad es un derecho que me da a mí la ley federal del trabajo, en el artículo 162, si mi memoria no me falla, por el tiempo que yo estuve con mi patrón. Es un derecho que yo genero al estar yo trabajando con mi patrón. Como su nombre lo dice, prima de antigüedad, es un derecho de acuerdo a la antigüedad que yo tengo con mi patrón. ¿Cuándo se paga? ¿Cuándo se paga? Ese es el tema. ¿Cuándo se paga? Bueno, tenemos que estar conscientes que se paga, en cuatro supuestos, para generalizarlo muy grande. Primero, cuando me despiden de manera justificada. Yo caí en un supuesto, vamos a suponer, falté más de cuatro veces en el mes o falté más de tres veces en el mes, o sea, cuatro. Me despiden, obviamente, porque estoy faltando. Me pagan mis proporcionales y la prima de antigüedad. Esa me la tienen que pagar, aunque yo tenga la culpa del despido. Segundo supuesto, cuando me despiden de manera justificada, bueno, perdón, injustificada, perdón, ahorita dijimos injustificada, injustificada. Cuando el patrón, por sus simples gustos, deseos y preferencias, me dice... Adiós, Nicanor. Adiós, Nicanor. Te vas. Ya no te quiero conmigo. Me tiene que pagar mi prima de antigüedad también en ese supuesto. Muy bien. ¿Sí? Ahí llevamos dos. Tercero, ¿cuándo me la tienen que pagar? Tercer supuesto, cuando yo renuncio, pero que tengo más de 15 años trabajando para el patrón. ¡Ay, joles! Ojo, cuando yo renuncio, pero tengo que tener más de 15 años trabajando con el patrón para que me tenga que pagar esa prima de antigüedad. ¿Ok? Ojo, si yo tengo 14 años y 364 días, no tengo derecho a que me la pague. ¡Qué duro! Sí, ojo. Sí, porque luego después, al inicio en ocasiones decimos, no, hombre, no importa si no está segura mi fecha de ingreso, si una semanita más, y no importa, ¿hasta qué importa? Sí. Al final del tirón. O cuando me estoy jubilando y que dices, no, espérate, yo sí entré un año antes. Ahí sí. Ahí sí importa. O sea, hay que revisar esos detallitos desde un inicio. Muy bien. Y el cuarto supuesto, ¿cuándo me la deben de pagar también? Cuando yo fallezco. Ah, muy bien. Si yo estoy trabajando y yo fallezco, no importa si es por un riesgo de trabajo, o sea, si es por causa de la empresa, o por causa ajena, por un infarto, por COVID, la empresa tiene la obligación de pagar la prima de antigüedad. Ojo, la empresa tiene la obligación de pagar la prima de antigüedad. ¿Y a quién se la va a pagar? Obviamente no me la va a pagar a mí porque yo ya no existo legalmente. Se la va a pagar a mis beneficiarios. Hay un procedimiento que debe hacer la familia o quien tiene el derecho a recibir esa cantidad, y con un papelito emitido por la autoridad, van ante el patrón y le dicen, págame lo que le toca a mi esposo, a mi pareja, a mi papá, etcétera, etcétera. Entonces, cuatro supuestos. Cuando me despiden de manera justificada, porque yo la regué. Sí. Cuando me despiden de manera injustificada, cuando no hay razón, y el patrón me dice que te vaya bien. Y eso es importante decirlo. ¿Me pueden correr? Claro, siempre que me paguen. Claro. Bueno, tercero, tercer supuesto. Cuando yo renuncio, pero tengo más de 15 años trabajando para el patrón. Si tengo menos de 15, no tengo derecho a la prima. No, vas a bailar. Pierdo ese derecho. Y el cuarto supuesto, cuando yo fallezco. Mi familia tiene derecho a recibir la prima de antigüedad. Y una pregunta que hacen generalmente. Bueno, y si yo me jubilo, ¿tengo derecho a que me paguen la prima de antigüedad? Pues si tienes más de 15 años, sí. Si no, no. No, porque tú te estás retirando voluntariamente del empleo. Sí, sí, sí. Entonces, no importa que sea jubilación, pensión. Si yo me estoy retirando y tengo menos de 15 años, no voy a tener derecho a la prima de antigüedad. Por eso es importante ver ante el Seguro Social la fecha de ingreso a la empresa. Es correcto. A partir de ahí empieza el conteo de los años, ¿no? A partir de ahí es una señal válida, ¿sí? O que legalmente se toma como cierta la fecha de ingreso al Seguro Social. Yo pudiera discutirlo con algún otro documento, pero en la práctica, muy rara vez me entregan a mí copia del contrato. Sí. En ocasiones en mi recibo de nómina viene la fecha de ingreso. Sí, sí, sí. Pero puede que la fecha de ingreso que tenga ahí no coincide con la real. Entonces, ¿cómo puedo revisarlo? Eso, en el recibo de nómina, ¿sí? Puedo revisarlo con el alta en el Seguro Social, para ver si coinciden las fechas de ingreso. Ajá. Ahora, si ustedes me dicen, ¿en el Seguro Social cómo lo reviso? Bien sencillo. Usted puede ir a la subdelegación administrativa, Clínica 11, a un ladito, ahí en esa plazoleta. Ahí yo puedo consultarlo. O, pidiendo una constancia de semanas cotizadas, o utilicemos los aparatos maravillosos que todos tenemos en la mano, que se llama celular. Existe el IMSS digital. Yo le pongo constancia de semanas cotizadas IMSS en Google y me va a llevar a la página del Seguro Social. Me va a pedir mi CURP, mi correo electrónico, mi número de Seguro Social y puedo sacar mi constancia. Con eso, tan sencillo como eso. Oye, ¿qué pasa cuando la empresa, porque suele pasar, cambia de razón social? Cuando cambia de razón social, por ejemplo, el caso que hemos tenido hoy en día que es muy sonado, el tema de la sustitución patronal. Ajá. En el tema de la sustitución patronal, vamos a decir, me llamo Taparroscas Azules, ¿sí? Y la empresa la compra Taparroscas Roja. Y, pues, aunque los trabajadores no son materia de comercio, no se compran los trabajadores, son obligaciones. Obligaciones que se trasladan a la nueva empresa. Deben de respetar. Debe de respetarse la antigüedad. ¿Sí? Debe de respetarse o tiene que respetarse la antigüedad. Para que sea válida esa sustitución, tiene que respetarse. O, o puede ser el caso que la empresa nueva te liquida y te vuelva a contratar. Nada más que si te liquida, te tiene que pagar esa antigüedad que tenías con la nueva empresa. Esa prima de antigüedad para que vuelvas con la nueva empresa. Y ya empiezas de cero con la nueva empresa. De cero, de cero. Es correcto. Sí, o sea, cambias de nombre de, ya no eres Abarrote Sergio, eres Abarrote Sector. Bueno, ¿qué tiene? Nada más que somos los mismos, me respetas, o si vas a cambiar el tema, bueno, me vas a pagar lo que me debes. Sí, me pagas mi antigüedad y reiniciamos sin ninguna bronca. Y reinicias sin ningún problema. Fíjate qué interesante es esto. Entonces hay que ver los días que tengo, o los años que tengo cotizados ante el seguro, o sea, que es la instancia oficial correspondiente, ¿verdad? Que es la instancia oficial correspondiente y que al final del día laboral o al final de nuestra vida productiva es donde a veces pujamos y donde andamos derrapando porque me faltan semanas o porque hay semanas que no me contabilizaron y las necesito para poder retirar. Para poder retirar, sí. Este tema es interesante, sobre todo a los 15 años, porque a veces, pues es que yo tengo toda una vida trabajando aquí. Pues sí, tienes 14 años, te falta un año para que te puedan dar tu prima. Independientemente si renuncias o no. Exactamente. ¿Verdad? Dicen ya algunos, llega un mensaje, Héctor Sergio, pregúntale al señor Tadeo, ¿qué pasa con el tiempo para la comida si el patrón no me da ese tiempo? ¿Me lo debe de pagar? Me interesa mucho ese tema. Ok, ahí va. La ley nos dice que tenemos los trabajadores un derecho, un descanso por cada jornada de trabajo. En este supuesto, quiero esperar o suponer que se refiere a la media hora. Esa media hora es obligación del patrón otorgarla para que yo la disfrute y va a contar como parte de la jornada. Si el patrón no me la está dando, el patrón es el obligado a dármela. No se puede sustituir por cantidad monetaria. ¿Por qué? Porque es un derecho y los derechos no son canjeables. Si usted llega a un acuerdo con el patrón y el patrón le paga esa media hora, bueno, pues ya será un acuerdo interno. Pero lo legal o correspondiente es que el patrón le otorgue a usted esa media hora de descanso para que usted goce de alimentos, vaya al baño o haga lo que quiera. Ahora, hay empresas que lo dan partido. Le dan 15 minutos en la mañana, 15 minutos a mediodía. ¿Es válido? Sí. Tiene que ser media hora cuando mínimo y se cuenta como parte de la jornada. Muy bien. Dice una persona, bueno, ya nos dijiste, pero voy a leer la pregunta. Dice, buenos días Héctor. Sergio, pregúntale por favor al licenciado Tadeo, ¿qué te, en tu programa, yo tengo 15 años en mi trabajo, yo renuncio, ¿me liquidarían lo mismo que si me corren? ¿Le liquidarían? No. Porque si usted lo corren, usted tiene derecho a que le paguen una indemnización, que es lo que variaría. Que en la ley nos dice que son 90 días, en la práctica, y es importante decirlo, en la práctica son 45. Entonces, sí varía. No es lo mismo renunciar a que te corran. Claro. Es diferente. Aquí su beneficio, entre comillas, es que si usted renuncia teniendo los 15 años, le van a pagar la prima de antigüedad. Como quiera, ¿no? Sí, como quiera, independientemente, si te corren o me voy. Independientemente. Exacto. Me vas a pagar la prima de antigüedad por mis 15 años. Héctor, Sergio, excelente el abogado, pregúntale por favor, yo soy una empleada doméstica, tengo 14 años y 7 meses, ¿no? Pues vas a tener que aguantarte otros, ¿verdad? Otros mesesitos más. Aquí el tema que tenemos con las trabajadoras domésticas, que lo hablábamos en semanas anteriores, es cómo comprobar que usted tiene esa antigüedad con la persona. Híjole. Digo, hablando en el extremo de que no se la quieran pagar. Usted puede decir, ya cumplí los 15 años y voy a renunciar para que me paguen la prima de antigüedad. Lo puede intentar. El tema es que si usted no tiene un papel o una manera de comprobar que usted tiene los 15 años, no va a poder obligar a su patrona que se la pague. Como compruebas. Exactamente. Como compruebas. Ese es el tema. 15 años en una casa, imagínate tú. Digo, me queda claro que 15 años pues hay mucha confianza y todo, pero... Sí, claro. Cuando hablas de lana... No, sí, la confianza sale sobrando, ¿no? Sí, no, no, ahí mejor papelito habla, ¿verdad? Y tantal. Querido amigo, te agradezco mucho que es. Hombre, un gusto estar aquí. Hombre, de verdad que nos ilustras en este tema de la prima de antigüedad. ¿Te quedó claro, profe? Tú que tienes mucho tiempo trabajando la prima de antigüedad, digo. 15 años, papá, nada más. Vamos a hacer una pausa comercial, no se vaya, ya regresamos. Piedras Negras se ilumina con luz propia. En septiembre, terminaremos por reponer todas las luminarias de calles en tu colonia a tecnología luz LED, para mayor seguridad de tu familia. Así cumplimos con más obras para todos. Gobierno Municipal de Piedras Negras. Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia. Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. Nuestra consulta inicial es gratuita. No se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. En González y Asociados, permítenos acompañarte de principio a fin. Calles, plazas y espacios deportivos municipales en septiembre contarán con iluminación LED. Más de 15 mil lámparas se han repuesto garantizadas por 10 años. Así cumplimos con más obras para todos. Gobierno Municipal de Piedras Negras. Si aún no sabes cómo obtener tu certificado de vacunación anti-COVID-19, es muy rápido y sencillo. Ingresa a la página cvcovid.salud.gov.mx y llena los datos. Ingresa a tu curso. Se te notificará que la información fue enviada al correo registrado anteriormente. Dentro del correo habrá dos ligas. Deberás dar clic en la primera para visualizar tu certificado de vacunación. Si al consultar la información te das cuenta de que existen errores, deberás dar clic en la segunda liga. El sistema te solicitará los datos requeridos y adjuntar la paperería de vacunación. Y darle clic en enviar para solicitar la corrección. Así de fácil es obtener tu certificado de vacunación. Gobierno de México. Municipio de Piedras Negras. Piedras Negras se ilumina con luz propia. Con la reposición de más de 15 mil luminarias a tecnología LED de la marca Philips, ya garantizadas por 10 años. Así cumplimos con Obras para Todos. Gobierno Municipal de Piedras Negras. La Secretaría de la Defensa Nacional rinde homenaje a su historia y valores. En la exposición Fotografía Militar, 200 años de lealtad. Ven y disfruta de esta exposición en el Museo de la Frontera Norte, de martes a domingo, de 10 de la mañana a 7 de la tarde, hasta el 30 de septiembre. Gobierno Municipal de Piedras Negras. Solo en Pemex encuentras la mejor gasolina al mejor precio. En cualquiera de nuestras nueve estaciones se encuentra un servicio de calidad y litros completos. La mejor gasolina al mejor precio la encuentras en Pemex. Siempre te he echado porros, profe. Es que estamos viendo lo que comentaba Tadeo, eso es importante. Verifique usted la fecha de su ingreso en el seguro. Bueno, hablando de otras cosas, hoy la máxima de 33, mínima en 21. Hay probabilidades de lluvia, sí, en un 80%. ¿Está nublado, profe? Ay, caray. ¿Está nublado, profe? Má o menos, má o menos, má o menos. Aunque ya salió el señor Sol, pero bueno. Ahí el pronóstico dice que va a llover. Desde el lunes nos está diciendo y no hemos podido lavar. Ese es el pretexto. No, no he podido lavar, hombre. Bueno, pues, y seguirá lloviendo, dice el pronóstico. Esta noche, un 80% en lluvia. Ese es el pronóstico del tiempo, amigos míos. Buenos días. Solo en Pemex encuentras la mejor gasolina al mejor precio. En cualquiera de nuestras nueve estaciones encuentras un servicio de calidad y litros completos. La mejor gasolina al mejor precio la encuentras en Pemex. Siete minutos y serán las nueve de la mañana. Voy con un tema. Estamos en septiembre todavía. Mes de la... Pollo, buenos días, qué gusto verte. Mes de la discapacidad, mes de la Biblia, mes patrio y mes del testamento. Y precisamente Funerales González, siempre apoyando a la familia, te ofrece el mejor plan de previsión. Y ahora con otro beneficio, ven con nosotros y bríndale tranquilidad a tu familia en la compra de un plan funerario a previsión. Tu testamento es gratuito, aplican restricciones. Márcales, 878-782-4758 o bien 878-782-1415. Y pregunta por un asesor que con gusto te atenderá como tú te mereces. Funerales González y Vidaplan, guiándote en todo momento. De verdad, eh. No eche en... En saco roto. En saco roto, gracias profe. No eches en saco roto el tema del testamento. Y si te pueden echar la mano, qué mejor. Mire, hablando del tema de salud, estando yo en la sección deportiva con Brian Salinas, llegaron a recepción, llegó una persona y pidió hablar conmigo personalmente. Generalmente cuando yo estoy en el foro en vivo, no salgo para concentrarme, para escuchar, para ver, para analizar, etc. Pero era una persona que le urgía hablar conmigo y entonces salgo y me dice que necesita el apoyo. Dice, se le pide ayuda con un donativo de lo que sea su voluntad, para ayudar a pagar gastos médicos de la señora Rosaelia López, que está internada en la clínica de especialistas. Necesitan dinero para pagar los gastos médicos que se ha generado. La voy a poner, este, Pío, a ver si puedes echarle un tiro y, y este, de cámara. Me, yo le dije al señor que vino a verme, que si podía pasarlo tal cual y me dijo que sí. Esta es la imagen, este, de la persona que vino este, este señor a pedir apoyo. Esta es su mamá que está en la clínica de especialistas, perdóname, y está pidiendo apoyo. Ahí está una tarjeta, a lo mejor no se ve el número, ahorita lo digo, pero quería mostrarle imágenes de la señora. Y voy a darle el número de la tarjeta. Ahora, si usted puede apoyar a esta dama que se llama Rosa Elba López, es tarjeta Santander, el número 5579-1002-920-7743. Repito, número de la tarjeta Santander, 5579-1002-920-7743. El hombre que vino a pedir el apoyo es Alfredo Fuentes López, este, y la verdad, muy desesperado, pidió en reiteradas ocasiones hablar conmigo, lo deja pasar, este, o me hablan que es urgente el tema, y yo de inmediato salgo y me encuentro con este caso. O bien, si usted quiere marcarle directo, 878-163-1452, 878-163-1452, con el señor Alfredo Fuentes López, que tiene su mamá internada en la clínica de especialistas y necesitan dinero para pagar los gastos. Bueno, ya antes de retirarnos, el dinatón comienza esta noche, y mañana voy a regalar este boleto, porque viene Pamela Chu, así se ve, así se ve, y voy a regalar este boleto, pero mañana. Hoy comienza el dinatón y lo comienza Daladier González. Ahí está mi Daladier, qué bárbaro, mi Dala. ¡Cámonos, eres todo un crack en el tema! ¡Qué bárbaro, Héctor Serío, en serio! Y ayer me dijo, ayer me reclamó, pero bueno, ¿qué tiene? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Daladier empieza hoy a las 12 de la medianoche, el 1 de octubre, luego vendrá Chío el sábado, el domingo viene Horacio Torres, tendrá su dinatón más perrón, el pato llega el lunes, Luis Minor el martes y Chu el miércoles. Felicidades a los dinatoneros que ya comienzan con este evento tan importante. Lo mejor del dinatón son los alimentos. O sea, claro, y los regalos. Se quedan con el profe Pedro en Abrazando la Vida. ¿De qué vas a hablar hoy, amigo? ¿Cómo bajar el estrés y el profesor? Buenísimo, ¿cómo bajar el estrés? ¿Cómo bajar el estrés? Mañana le digo cómo bajo yo el estrés. Ándale pues, buenos días, pásenla bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!